¡MATANGA! ¡Buenas buenas matangueros! Bienvenidos nuevamente a Historia y Técnicas de la Animación de Matanga Hoy vamos a ver dos técnicas que son muy similares en cuanto a lo técnico pero que dan dos resultados completamente diferentes Nos referimos a animación con arena o pintura sobre vidrio En ambas técnicas las imágenes se crean en una sustancia fluida que puede ser arena o algún tipo de pintura sobre una superficie brillante o iluminada desde atrás pero no nos adelantemos A diferencia de las líneas dibujadas características de una animación convencional las imágenes en estas dos técnicas son creadas en áreas de luz y sombra tanto marcando o frotando en la pintura o en la arena Cuando se utiliza pintura las imágenes pueden colorearse por completo aunque en el caso de la arena las imágenes son habitualmente monocroma El movimiento de la animación se crea modificando el dibujo de forma gradual cuadro por cuadro La arena naturalmente conserva su fluidez pero la pintura debe mantenerse húmeda La pintura al óleo, que es de secado lento, es el mejor medio permitiendo animar la misma escena durante varios días sin que la pintura se seque incluso sobre una caja de luces, siempre que esté cubierta con un paño húmedo cuando deba dejarse durante un tiempo El trabajo se realiza directamente debajo de la cámara y por lo tanto, las técnicas se adaptan perfectamente al realizador que trabaja en solitario Como se trata de un trabajo improvisado, se debe hacer uso de las habilidades para el dibujo y se debe contar con un acceso a una cámara Rossum, ya que todo el proceso de la animación se crea ahí Ambas técnicas funcionan mejor sobre el cristal pero una superficie de cristal no es esencial en el caso de la arena Para el método de pintura debe utilizarse cristal ya que es un material que proporciona la superficie no absorbente que puede limpiarse cuando y donde sea necesario Una caja de luces debajo del cristal facilita en gran medida el trabajo aunque no es absolutamente necesario Para cualquiera de las dos técnicas, una de las características positivas del cristal es que las posiciones claves antes de proceder a dibujar sobre su superficie pueden deslizarse debajo de la misma como guías para el movimiento Cuando la arena se anima sobre una luz, puede ser un marcado contraste que puede filmarse incluso en película en blanco y negro Si la imagen es invertida, de positivo a negativo las áreas que eran negras o oscuras se tornarán claras y viceversa Aunque este trabajo se realiza normalmente colocando una caja sobre la cabeza del rostro cualquier superficie horizontal con una cámara que esté orientada hacia abajo puede servir Veamos más en detalle cada una de estas técnicas En cuanto a la técnica, la animación con arena, como su nombre lo indica es la manipulación de la arena o algún símil para crear animación El artista crea una serie de imágenes aplicando arena a una superficie y luego hace líneas y figuras en esa arena con las manos o con alguna herramienta A menudo se usa un retroproyector o una caja de luz similar a la que usan los fotógrafos para ver películas translúcidas Para hacer una película animada, se mueve la arena sobre un vidrio retroiluminado o iluminado frontalmente para crear cada cuadro Veamos un poco de su historia En 1968, la pionera de las técnicas de animación con arena, Caroline Leaf mientras era estudiante de posgrado de arte en la Universidad de Harvard creó su primera película, Sand or Peter and the Wolf arrojando arena de playa en una caja de luz y manipulando los granos para construir figuras, texturas y movimiento, cuadro por cuadro En la década del 70, Illinois, otro graduado de Harvard, creó el cortometraje Sandman en 1973 y Sand Alphabet en 1974, que se convirtió en una característica del programa de televisión educativo para niños Plaza Sésamo En 1977, The Sandcastle del animador holandés canadiense, Coe Hedman ganó el premio de la Academia al mejor cortometraje de animación En 2006, Gert van der Wittger creó la serie de Sand tovenar, el mago de la arena en la televisión nacional holandesa y desde entonces anima la obra anual al aire libre, The Passion Otros artistas destacados en esta técnica son el húngaro Fren Kako, con obras como Ab Obo de 1987 Hamu de 1996 y algunas animaciones que realiza en tiempo real como Enegi Epsak, The Four Seasons del año 2000 El artista chino Sudabao, que realiza coloridas animaciones en tiempo real La animadora bielorrusa, especializada en animación con arena en tiempo real Alexandra Krofalkaya, la artista ucraniana Zenia Simonova y la artista israelí Ilyana Yajav, quienes también se especializan en la animación con arena como performance en vivo Algunos cortos destacados con esta técnica son Animado, de 1987 del artista brasileño Marcos Magaláez The All Humor is the Goose and Esquimo Legend, de 1974 de Caroline Leaf Handcrafted Cinema Animation Workshop with Caroline Leaf de 1998 un corto que reúne talleres de animación dirigidos por Caroline Leaf que explora tres técnicas en las que fue pionera durante su mandato de 20 años en el National Film Board of Canada arena, pintura sobre vidrio y animación scratch y por último The Streets, de 1976 también de Caroline Leaf La pintura sobre vidrio o pintura animada es un conjunto de técnicas de animación que incorpora las características y el aspecto de la pintura artística agregando movimiento se trata de una de las técnicas de animación más vistosas que consiste en pintar una ilustración con óleos de acción retardada sobre un cristal e ir manipulándola fotograma a fotograma también se puede realizar con Goose mezclado con glicerina, pasteles o acrílicos los soportes utilizados son diversos y van desde papel hasta lienzo pasando por celuloide, calco o vidrio a menudo se hacen con menos fotogramas por segundo que la animación tradicional el autor más popular de esta técnica es Alexander Petrov del que ya hablaremos son posibles varias técnicas además de los diferentes materiales mencionados anteriormente así los animadores pueden trabajar directamente sobre el medio como el director polaco Wajtol Gritz en sus cortos Posar o Korn esta técnica encuentra su origen en las primeras películas de Emile Renault que pintaba imágenes sobre placas de vidrio unidas entre sí por tela, esta sucesión de dibujos produjeron una animación que proyectó gracias a su subvención, el teatro óptico perfeccionalmente el praxinoscopio de proyección que él también había inventado en una pantalla del Museo de Grevin estos fueron los primeros dibujos animados incluso antes de la invención del cine designado como tal por los hermanos Lumière conocido a veces como Preside de las primeras películas de Emile Renault pantomimas luminosas, las únicas que se han salvado de la destrucción son Pover P. Root de 1891 y Alrededor de una cabaña de 1893 en 1976 la directora canadiense Caroline Leaf realizó su cortometraje Le Roux, una adaptación de un cuento del escritor de Montreal Mordecai Richlet desde que se convirtió en un clásico del cine de animación esta película se distingue por la audacia y el virtuosismo de las transiciones diseñadas por el cineasta el director ruso Alexander Petrov es autor de obras maestras como El Hombre Ridículo de 1992 La Sirena de 1997 o El Viejo del Mar de 1999 la francesa Florence Mijail también utiliza esta técnica en algunas de sus películas como El Premiere Dynamic The Out de 2000 y Conte The Quartier de 2006 y de cineasta nacido en Irán Masu Raouf en su cortometraje Bleu Comen et Coupe de Feu de 2003 Otros artistas destacados en esta técnica son Martín Chartrand Autora de la película de animación Dark Soul de 2001 distribuida por el National Film Board of Canada Jean Luigi Tocafondo director de películas ratoscópicas con deformaciones singulares como La Coda de 1989 La Pista de 1991 La Pista del Mayali de 1992 El Criminal del 93 Pinocchio de 1999 El Ser Morty o Vivi en la Siesta Cosa de 2000 El Japonés Alimo El Artista Francés Patrick Robert El Animador Suizo George Swiss Heaven La Directora Mikaela Müller La Cineasta Polaca Dorota Coviela La Directora y Artista Visual Especialista en Pintura Animada Estefan Varela Y por último Theodore Husepp quien utilizó la técnica de pintura encaustica para su corto SIC de la Tiestez de 2019 La encaustica del griego grabar a fuego se caracteriza por el uso de la cera como aglutinante de los pigmentos la pintura se aplica con un pincel o con una espátula caliente Luego de este repaso histórico e introductorio veamos un poco de las técnicas Para trabajar la animación con arena es recomendable utilizar arena blanca de playa vertida sobre una pieza de vidrio iluminada por debajo en una habitación oscura La única luz en la habitación debe provenir de las luces debajo de la animación de la arena dejando que la arena se convierta en una silueta negra sobre un fondo blanco La mejor manera de iluminar una superficie grande uniformemente es con una luz a cada lado de la mesa apuntando hacia el piso y rebotando hacia la parte inferior de la superficie de trabajo desde una pieza curva de cartón blanco que se encuentra directamente debajo apoyada en el piso Un beneficio secundario de esta iluminación indirecta es que no se está mirando directamente a una lámpara mientras se trabaja Al elegir el vidrio no es conveniente el plexiglas ya que con la fricción y el roce este acumula la intensidad estática lo que hace que los granos de arena salten El mejor vidrio, aunque es costoso es el ópalo brillante o vidrio lechoso es vidrio transparente con un lado blanco muy delgado la mejor herramienta para empujar la arena es una brocha medianamente rígida otra herramienta muy útil son los sorbetes con los que se puede succionar y usarlos como aspiradora para recoger pedazos de arena es importante hacer un guión gráfico bien detallado ya que esta técnica juega mucho con la improvisación y se puede terminar con resultados no deseados se pueden usar tintas en una segunda capa de vidrio para combinar el color con la animación de arena es difícil hacer algo detallado de esta manera pero le puede dar a la animación una dimensión extra en estos casos es mejor iluminar también por la parte superior de la superficie cuando se trabaja con arena es mejor usar una capa delgada del material sobre el vidrio esto permite controlar la calidad tonal de la imagen lo que a su vez le dará a la animación un mayor sentido de la forma además de los dedos, los pinceles y los palillos de madera también son herramientas muy útiles para mover la arena los stencils pueden servir para definir la forma especialmente en los detalles del fondo si el trabajo está iluminado desde arriba las texturas pueden crearse presionando objetos sobre la arena por otro lado, un pequeño tamiz es una excelente forma de añadir una fina capa de arena a las áreas de sombra pintura sobre vidrio en esta técnica también es imprescindible realizar un storyboard para saber a dónde se debe llegar pero el cómo es generalmente una sorpresa buena o mala lo que te permite improvisar es recomendable usar pintura a base de agua no tóxica y sin olor como el gouge de pelican mezclado con glicerina la iluminación superior le dará más brillo a los colores mientras que la iluminación inferior lo silenciará también hay que pensar si se quiere pasar incontables horas en un cuarto oscuro bajo luces calientes o incontables horas en un cuarto oscuro mirando una mesa de luz si elige luz de fondo la recomendación es tubos fluorescentes que no parpadeen y con equilibrio de color las lámparas incandescentes generan demasiado calor para sumar o restar pintura se pueden usar los dedos pero también herramientas como pinceles y sopos palitos pequeños o tejidos las texturas se pueden crear con esponjas telas de encaje o guantes de goma estampado no se debe tratar cada fotograma como si fuera el último y no es conveniente destruir el último fotograma hasta que se haya esbozado el siguiente la pintura sobre vidrio es ideal para metamorfosis transiciones de escenas reanimadas secuencias de sueño y peces o para primeros planos que rara vez se utilizan en animación al utilizar dos vidrios uno para el fondo y otro para los personajes principales se debe tener en cuenta una forma sencilla para deslizar el vidrio superior hacia un lado si quisiera trabajar el vidrio inferior manteniendo el registro se pueden usar plantillas de cartón para mantener constantes las formas y los tamaños de las figuras también se pueden usar diseños previamente preparados cuando una toma se va a usar dos o más veces la escasez de tiempo de la producción cinematográfica no permite la oportunidad de lograr la calidad de una pintura de óleo terminada en cada toma pero en ese caso es más importante la fluidez de la animación que cada cuadro individual la animación straight head o animación directa es un término usado en la animación que se refiere a un método que usa solo la primera pose clave de un personaje y luego continúa dibujándolo para crear el movimiento deseado se mencionó por primera vez en el libro de 1981 de Olly Johnson y Frank Thomas Delusion of Life y formó parte de los 12 principios básicos de la animación contrasta con la animación pose a pose ya que no utiliza intermedio la acción directa se llama así porque el animador literalmente trabaja directamente desde el primer dibujo de la escena ventajas y riesgos la animación directa se usa principalmente para acciones salvajes y rápidas donde la espontaneidad es importante debido a que el animador no tiene una guía real para el destino de la acción la forma de un personaje puede comenzar a encogerse o crecer y el animador no tendrá idea de lo que sucedió hasta que haya terminado aunque esta técnica es mucho más espontánea y creativa puede generar resultados imprecisos las ventajas son varias el animador obtiene un flujo natural de acción fluida y espontánea tiene la vitalidad de la improvisación es mucho más creativo y puede producir sorpresas lo que los animadores llaman magia riesgos las cosas comienzan a divagar el tiempo se estira y la toma se hace cada vez más larga los personajes crecen y se encogen el animador puede perder el punto de una toma y no llegar al lugar correcto en el momento correcto el director no puede ver lo que está pasando en la toma es muy difícil que más de un animador trabaje en la escena la mejor manera para que un animador haga acción directa es usarla para animar cosas que tienen patrones de movimiento muy erráticos e impredecibles el fuego, el agua y la niebla son algunos ejemplos de movimientos que se animan mejor con el uso de la técnica de animación directa muy bien, hasta acá con este episodio prepárense que en el próximo empezamos un viaje muy animado alrededor del mundo obviamente vamos a empezar por Argentina ya saben, si les gusta nuestro contenido suscríbanse, denle like y compárense nos vemos en el próximo historias técnicas de la animación de Matagno chau! empoderar sudo nos vemos en el próximo episodio de ¡Gracias!